Hoy el terremoto, primero yo estaba en la sala con el chiquito que está allá, mi nietecito. Cuando el primer sacudón le dije a mis hijos, vámonos, le dije, salimos afuera pues, en defensa ya. O sea, volví a sacudir, ya nos venimos acá. Acá amanecimos en la pampa, pues ya. Así tiene usted, pues. Pero ha sido bien fuerte el terremoto. Yo en mis años que tengo, primera vez que veo así tan fuerte el terremoto. En el 44, una cosa así, hubo un terremoto, pero no así. Y ahora ha sido bien fuerte. Pero pisco da pena, amigo. Muchos amigos míos han perdido la vida. ¿Qué será? Pues todo viene a lo alto. Así tiene usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!